Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rávida Tenemos última hora, el acuerdo de Xbox y Square Enix va más allá de lo que puede parecer Como bien sabéis, básicamente Phil Spencer salió en el escenario para anunciar la llegada de Final Fantasy XIV El exitoso MMO al ecosistema de Xbox, pero esto va muchísimo más allá y en el segundo tema del vídeo En el tema estrella lo voy a precisar Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las game news imprescindibles de las últimas horas Remnant 2 triunfa en Steam superando los 100.000 jugadores simultáneos Gun Free Games, creadores también de Darksiders 3 y Kronos, están viendo como la cifra de usuarios en PC Crece día tras día, colocándose en el top 10 de los más jugados Para mí, tiene un mérito brutal, este juego tiene muy muy buen feedback Toda la gente que lo juega dice que engancha infinito Así que por supuesto, cuando hay una oportunidad, seguro que se cruzarán nuestros caminos Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Como bien sabéis, si fue una noticia más importante, creo que del viernes, ¿no? Estamos hablando de que hace dos días, básicamente, y de manera totalmente inesperada Se generaba este evento de la Final Fantasy XIV Game Fest Y evidentemente nadie se podía esperar en este evento concreto Que fuera Phil Spencer a entrar en el escenario y que fuera a dar unas noticias tan interesantes En primera instancia, lo más visible, ¿vale? Digamos, lo que se puede contar y catalogar Que es la llegada de ese videojuego, por supuesto Un videojuego que encima es una demanda histórica de la comunidad de Xbox Que vuelve a demostrar el compromiso de Phil Spencer Y de los dirigentes de la marca respecto Con sus jugadores Pero sobre todo, y más allá de las palabras de Phil Spencer Que dejó bastante claro Que irán de la manita con Square para futuros videojuegos, ¿vale? Y la importancia que tiene todo esto Porque, como bien sabéis, básicamente estaban, no voy a decir enemistados Pero sí que es cierto que Square estaba tirando mucho, mucho Para la competencia más directa que Sony Play Station En este caso, ha trascendido que este acuerdo va a ir más allá Que simplemente Final Fantasy XIV Y que este videojuego, básicamente, es el puente Donde se va a generar esa nueva relación Que estaba muy, pero que muy fría Eso es importantísimo Porque Square Enix es una compañía histórica Con sagas históricas Y el hecho de dejarla fuera del redil multipataforma Dentro del ecosistema podría ser un problema bastante chungo Ya no tanto por algún Final Fantasy concreto que se haya podido perder Sino que recordar que juegos también como Dragon Quest Que se consiguieron recuperar Otros muchos también Muy interesantes dentro de esta compañía Pues el hecho de no tenerlos en un futuro Podría ser un caballo perdedor Independientemente de que aún así tuvieras muchísimos y muchísimos juegos, ¿no? El hecho de que estas relaciones se hayan restablecido Y vayas a poder ver los futuros juegos de Square en tu ecosistema Creo que es darle también un golpe sobre la mesa importante a la competencia Que daba la sensación de que más pronto que tarde iban a comprar Square Sin ningún género de dudas, este acuerdo demuestra que Square no va a ser comprada Y que Square va a seguir haciendo negocio Ya no solo con PlayStation Sino que con la competencia más directa de la misma En este caso, Xbox Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que YouTube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de YouTube en el canal Podéis servirnos por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado, dad un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo